Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, una desafortunada noticia Nelson Yadiré Vilorio, un menor de cuatro añitos, de sólo cuatro añitos, ha muerto carbonizado en un incendio, precisamente en el Valle de Amarateca Francisco Morazán, nuestro colega Nelson Sorto, se encuentra en el lugar de los hechos Nelson, adelante Muchas gracias compañero, control principal de Hable Como Habla Televisión Digital Esta lamentable noticia aquí en el Valle de Amarateca, especialmente en el sector de Támara donde en un incendio, en un incendio de una vivienda, pues ha muerto carbonizado, un menor de edad el cuerpo de bomberos ha llegado al lugar, Muñoz, o Núñez, perdón Ustedes vinieron al lugar y han encontrado la casa que se ha quemado en su totalidad y ha muerto un niño Sí, porque hay un policía allá con una moto a avisarlos, porque no llamaron 199 ¿Publicamente fue la autoridad a avisarles a ustedes allá? Sí, porque, sí, sin... Bueno, es que aquí casi no hay señal, pues Sí, hasta que llegó un muchacho allá con una moto, y aquí ya estaba quemado Pero vinimos a enfriar porque estaba... Último momento Caliente Sí Sí ¿Y cuántas personas reciben esta vivienda? No, no sé cuántas personas viven aquí Último momento Cinco personas Los muchachos son... viven acá también, ¿no? Último momento Sí, sí Sí, verdad Bueno, los vecinos fue que rompieron las puertas porque ni las rejas, rompieron vidrios y no pudieron entrar ¿Tienen el nombre del niño ya? Último momento No, no todavía Porque los muchachos se fueron Sí, bueno, aquí pues se ha quemado todo, como ustedes pueden observar pero desafortunadamente esta familia pierde a este menor de edad que está entre unos 5 a 8 años, según se puede observar Desafortunadamente, como decimos, el incendio, las llamas ¿Cómo se llama el niño? Nelson Gabriel Nelson Gabriel Sí, sí Nelson Gabriel, preliminarmente se ha quemado parte del apartamento parte del apartamento del cuarto ¿Cómo se llama, Tito? Nelson Yadiel Villorio Rodríguez ¿Cuántos años tenía? Cuatro Cuatro años de edad tenía Nelson... Solo repítame el nombre, Tito Último momento Nelson Nelson Yadiel Villorio Rodríguez Nelson Yadiel Villorio Rodríguez Las personas Si tienen menores no dejarlos encerrados No dejarlos solos Sino que dejarlos en compañía de otra persona Si usted se tiene que ir a trabajar ¿Por qué dejar a un menor tan pequeñito? O sea, cuatro añitos solo en la vivienda encerrado Creo que esto se pudo evitar Ahora no podemos llorar sobre la leche derramada solamente hacerle conciencia a las personas, si tienen un menor de esta edad o mayor, igual no dejarlo encerrado, o sea, dejarlo a cargo de un adulto.